Soy Susel Paredes, congresista de la República, y quiero mandar un caluroso y afectuoso saludos a Sanipés en su séptimo aniversario. Les agradezco por cuidar nuestra salud, vigilando siempre la sanidad e inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Sigan por el mismo camino, mucha suerte y éxitos. Sigan por el mismo camino, mucha suerte y éxitos.